Bueno, 12 y 28 ya hay 29 minutos de la mañana, continuamos en directo aquí en Canal Sierra de Cádiz. Os hablaba de que en Arcos, Arcos está siendo sede de las pruebas de acceso a la universidad que se están haciendo ahora en toda Andalucía, que hoy me parece que ya es el último día de esas pruebas a las que se someten los alumnos para decidir, bueno, pues su nota de corte y a qué carrera pueden optar o no en unos días. Bien, vamos a irnos hasta allí, que tenemos a nuestra compañera, hasta el Instituto Guadalpeña, Ana Victoria, nuestra compañera, para ver qué nos pueden contar, qué nos pueden traer y hablar también con Álguez Fernández, director del centro, sobre la celebración de estas pruebas que están teniendo lugar en Arcos. Muy buenas, estamos aquí en el centro de Guadalpeña, en la que estamos en los últimos días de selectividad, precisamente el tercero y último, y vemos como los alumnos de toda Andalucía, un total de casi 50.000 alumnos, se ha presentado este año a la prueba de selectividad. Nos encontramos con Ángel Fernández, director del centro de Guadalpeña. ¿Qué tal Ángel? Pues bien, afortunadamente, durante estos días se han celebrado las pruebas con mucha tranquilidad, con muy buena organización, gracias al trabajo realizado también por el personal que ha dispuesto la Universidad de Cádiz, por el correspondiente tribunal, y con la colaboración nuestra, de nuestro personal también de Ríos de Guadalpeña, también gracias al ayuntamiento de Arcos, que también ha colaborado en algunas cuestiones de logística, la policía local, etc. Ha venido bien el tiempo, porque ha estado fresquito y, por lo tanto, eso ha sido bueno también para los estudiantes, entendemos, porque están más cómodos en las aulas. Y, bueno, como ya hemos dicho, se ha presentado un total de 50.000 alumnos, lo que es Andalucía. Aquí en Arcos, en el centro, ¿cuántos alumnos ha habido? Aquí son un total aproximadamente de 180, procedente de Bosno y de Arcos, de los tres centros que tienen bachillerato, dos centros públicos y uno concertado, y que han hecho un total de aproximadamente 180 alumnos. 180. Y las medidas, también como estamos todavía en situación de pandemia, ¿las medidas cómo son? Bueno, las medidas básicas son, lógicamente, el uso de la mascarilla, que eso es obligatorio, lo que es el aseo de manos con gel hidroalcohólico, mantener las distancias de seguridad en las mesas, el procedimiento de limpieza entre ejercicio y ejercicio, y luego, pues, circuitos que se han establecido aquí en la zona de entrada y salida, para que el alumnado del propio centro llegue a Guadalpeña, porque a su vez, en el centro se está dando clases normales, con lo cual, tenemos un circuito para nuestro alumnado y dos circuitos diferentes para el alumnado que está haciendo las pruebas de acceso y admisión a la universidad. ¿Y cómo estás viendo a los alumnos que están entrando y saliendo? ¿Cómo lo ves de nervioso? Bien, lógicamente, estas pruebas siempre generan nervios y demás, el primer día, pues, la mayoría salieron bastante contentos, a medida que se van haciendo exámenes, pues, se tienen dudas y demás, pero yo confío en que el nivel de preparación que traen de los distintos centros, del convento de la Salle, de Alminares y de Guadalpeña, pues, sea lo suficiente como para que puedan superar esta prueba sin ningún problema. Y ya, como para acabar, ¿qué consejo le dirías a los futuros médicos, a los futuros periodistas, a los futuros ingenieros? Pues, bueno, lo primero es que, una vez que se termine la selectividad y que terminen el proceso de preinscripción en la universidad, pues, que disfruten de este verano, lógicamente, porque se lo han ganado. Y, después, pues, lo fundamental es que elijan los estudios que les gusten, o sea, el que te guste una cosa, luego te va a encontrar con dificultades, pero te va a ayudar, y el segundo, que es que hay que estudiar, lógicamente. Ese es, en la universidad no hay secreto, es estudiar, tener iniciativas, tener espíritu emprendedor también dentro de la universidad, y los que se dediquen, pues, a cuestiones de investigación, pues, lógicamente, también esas ganas de investigar y conocer cosas nuevas y descubrir cosas nuevas. Ya, pues, ya lo hemos oído, ya solamente queda desearle suerte a los alumnos que están aquí, y nada, que les deseamos lo mejor. Gracias a Navi Fernández, nuestra compañera, gracias también a Ángel Fernández por contarnos detalles sobre esas pruebas que se están haciendo en Arco, y sobre todo, suerte para esos alumnos de Arcos y de Bornos, de otras zonas de las sierras, que hacen las pruebas en otros lugares. Así que, bueno, pues, ya lo ven. Las pruebas de selectividad que se están haciendo en Arco de la Frontera. Desde el Partido Popular, desde Nuevas Generaciones, se ha criticado el estado de los parques en el municipio. Vamos a escuchar a Lidia Morales hablando de los mismos. Pues bien, hoy nos encontramos miembros de Nuevas Generaciones del Partido Popular para hacer visible y pedir al equipo de gobierno socialista que tome medidas y que actúe ante los destrozos y ante la situación en la que se encuentran los parques infantiles de nuestra localidad. No solo en el sitio donde estamos, que ya hay desperfectos y ya hay evidentes signos de deterioro, sino en muchísimos parques que, como sabemos, son habitados por niños, son continuamente transitados por familias y que, en la actualidad, sufren una situación muy desfavorable. El mal instalado de estos parques perjudica en diferentes aspectos. Perjudica tanto a la seguridad de los usuarios, que como digo, en la mayoría de los casos son niños, perjudica a la tranquilidad de esos padres que llevan a los niños a menudo a esos parques y perjudica en el disfrute de esos parques para todos los usuarios. Pues bien, queremos hacer hincapié en esto y que se tomen medidas ya y que se tomen medidas y que se actúe lo más rápido posible porque a principio de año veíamos como el señor alcalde y miembros concejales de su equipo de gobierno hacían público que habían hecho un inventario con los destrozos y demás que había en los parques infantiles para ponerle solución. Pues bien, desde Nuevas Generaciones del Partido Popular nos preguntamos si esto fue una medida aislada y si los vecinos y usuarios de estos parques tienen que esperar un año más para que se vuelva a hacer un inventario de este tipo y se ponga solución a estos problemas. Porque no creemos que tengan que esperar ese tiempo o que se trate de una medida aislada para poner solución a estos problemas. Como decimos, es un tema de prioridad. Es un tema de prioridad porque está en juego la seguridad de muchísimos niños pequeños que usan estos parques continuamente y creemos que deben de tomar medidas y que las medidas se deben de tomar ya. También nos llama especialmente la atención que continuamente vemos a través de las redes sociales cómo los vecinos hacen denuncias públicas y se hacen eco a través de post en las redes sociales indicando el mal estado, indicando los daños que se han sufrido en estas zonas, en estos parques y demás. Nos llama la atención realmente que para los vecinos sea la herramienta más eficaz para llegar al ayuntamiento de nuestra localidad, para llegar al equipo de gobierno socialista. Este equipo de gobierno debe de favorecer y debe de ofrecer a todos los vecinos otras herramientas que no sea simplemente hacer ruido a través de redes sociales para que se le haga caso. No puede ser la única manera de comunicarse con el ayuntamiento o la única manera más eficaz y más temprana para poder comunicarse con el ayuntamiento y para que se le dé una solución el publicar a través de redes sociales y que con suerte se hagan eco con muchísimos vecinos para que llegue a oídos del equipo de gobierno socialista. Eso no se puede permitir. No se puede permitir porque el equipo de gobierno tiene que trabajar y tiene que velar por y para el pueblo y tiene que hacer por y para el pueblo. Entonces no entendemos que los vecinos al fin y al cabo recurren a la medida que tienen más rápida. Porque claro, imagino yo a través de los posts, a través de lo que puedo leer, es que no saben ni dónde dirigirse ni a quién dirigirse. En muchos casos mencionan que no saben a quién tienen que etiquetar y no saben cómo va a llegar esa problemática o esa denuncia que hace al equipo de gobierno. Entonces creemos totalmente que es un despropósito. Y también tenemos la solución. No vamos a traer solo el problema, sino le vamos a ofrecer también la solución. Esta solución es muy sencilla. Hay que sentarse con el pueblo. Hay que hablar con el pueblo. Es tan sencillo como la semana pasada, sin intención alguna pasábamos por un parque y veíamos el deterioro que sufría en ese concretamente el suelo, que era totalmente visible y que se podía apreciar simplemente con pasar por allí, pues nada, cinco segundos. Simplemente hay que pasar por allí. Hay que pasar, sentarse en un banco con unos padres que visitan continuamente estos parques y saber que si los escuchamos, ellos mismos nos cuentan el problema, pero también nos cuentan la solución. Porque ellos son los que usan continuamente estos parques. Son ellos continuamente los que ven a sus hijos en estos parques. Y son ellos posiblemente los que muchas veces puedan dar la solución y que no se necesiten inversiones millonarias para darle solución a esto. Ni se necesite esperar un año, a esperar meses para que se den soluciones. Simplemente con que el señor alcalde y su equipo visite la localidad, visite nuestro pueblo, visite esos parques, hable con los vecinos, se tomen medidas por y para los vecinos contando con los vecinos. Es muy sencillo, como digo, ellos mismos te cuentan el problema y te dan la solución. Y no olvidemos que cuando estamos trasladando esto, estamos trasladando esta problemática, lo que buscamos es que se actúe y se actúe de manera rápida, se actúe de manera eficaz. Y que no nos olvidemos que está en juego pues el disfrute, la seguridad, el bienestar de todos esos niños y de todas esas familias que disfrutan de estos parques y que en los momentos en los que estamos viviendo son posiblemente una de las únicas maneras de ocio que tienen ahora mismo a su alcance. Entonces, desde aquí, desde Nuevas Generaciones del Partido Popular, pedimos, por favor, al equipo de gobierno socialista que se ponga en marcha, que no se dilate más en el tiempo, que se centre en lo que realmente es importante y que hable con los vecinos de su localidad, que ellos le van a trasladar el problema y le trasladará también la solución, porque muchas veces son ellos mejor que nadie los que conocen lo que necesitan su pueblo. Pues bien, muchísimas gracias. Bueno, pues aquí en Arcos valoraba si el Partido Popular el estado de los parques y pedía la actuación del equipo de gobierno. Bueno, debo de decir, a dar otra información con respecto a Arcos, esta vez relacionada con la Delegación de Juventud, la misma ha dado a conocer que va a volver a poner en marcha, dicen, tras la buena aceptación del año pasado, el ciclo de música Verano Joven, que tendrá lugar, que se desarrollará en la zona conocida como La Playita, en el Santiscal, en concreto, entre los meses de julio y agosto. Ha sido el delegado Diego Zambrano el encargado de dar a conocer esta serie de conciertos y ha dicho que de este modo se pretende visibilizar el trabajo de jóvenes del municipio en torno a la música y a la creatividad juvenil. Dicen desde la delegación, además, que este año se ha decidido ampliar el cartel a cuatro conciertos que se realizarán, como decimos, entre los meses de julio y de agosto. Ya pueden ver algunos de esos carteles en pantalla, donde se podrán ver distintos estilos musicales desde jóvenes que comenzaron en la escena musical de nuestra localidad, introduciendo la cultura del hip hop, hasta nuevos grupos que tendrán mucho que decir en la escena musical andaluza, aseguran. Detallan desde la delegación de Juventud que las bandas que actuarán nos prometen muchas sorpresas ya que contarán con muchas colaboraciones y artistas invitados en sus repertorios. Bien, habrá protocolo COVID, los conciertos serán a partir de las 10 de la noche, perdón, son gratuitos, pero habrá delimitación de aforos dentro de la playita, la zona estará delimitada, habrá gel hidroalcohólico, se tomará la temperatura al acceso de la zona, así se ha detallado desde la propia delegación. El viernes 16 de julio será el turno de la Urban Battle Frey Style, más conocida como Batalla de Gallos, que este año contará con 16 clasificados y un novedoso sistema de selección de los finalistas que a continuación que han dado a conocer en una rueda de prensa que tuvo lugar hace unos días en el municipio. Bien, el viernes 30 de julio, flacos, dolces y asociados, aunque ya estaban baruntándose nuevos proyectos, este grupo pionero de la cultura y hop en la localidad vuelve a un escenario acompañado de amigos y colaboradores detallan desde la delegación. El viernes 13 de agosto será Camaleónico and DJ Gali, uno ya se queda mayorcito para descifrar, pero Camaleónico, he llegado, he llegado, me ha costado, pero he llegado. Otro histórico de los platóes y las mesas de mezclas locales, DJ Gali, que ha pasado por numerosos grupos de la escena musical, nos presentará su nuevo proyecto musical. Hace un mes estuvieron grabando su nuevo videoclip La Parca en la Casa de la Juventud, detallan desde esta delegación. Y el viernes 27 de agosto será el turno de Dusty Will Chappie, un experimento percusionista arcense que ha participado en numerosos grupos y proyectos de rock. Nos presentará su nueva banda integrada por componentes de la provincia de Cádiz. Así que ese es el panorama musical que se espera para la playita en este verano en Arcos. Esa es la propuesta que nos traen desde la delegación de Juventud y que nos ponen sobre la mesa. Bien, en Arcos, otro apunte que quiero daros relacionado con la policía local, relacionado con el control y la prevención de actitudes que son por una parte delictiva y relacionadas con el consumo de alcohol y drogas. O sea que la policía local ha dado a conocer que dentro de la campaña que llevará a cabo la Dirección General de Tráfico realizará en horario de mañana, tarde y noche desde el 16 al 22 de junio o sea desde ayer controles preventivos y vigilancia especial de consumo de alcohol y droga durante la conducción de vehículos. Dicha jefatura se adhiera así a la citada campaña durante siete días intensificando los puntos de control en diferentes zonas del núcleo urbano con el objetivo de reducir el número de accidentes con víctimas que se producen como consecuencia del consumo de dichas sustancias durante la conducción de vehículos. Se recuerda a la sociedad general la prohibición de conducir bajo los efectos del alcohol y la incompatibilidad de conducir bajo los efectos de las drogas de cualquier tipo y clase. Las labores de concienciación, educación y refuerzo de la vigilancia son fundamentales, destacan desde la propia delegación de tráfico y de seguridad ciudadana del municipio para hacer que la sociedad incorpore en su subconsciente colectivo que el consumo de cualquier sustancia que nos merme nuestra capacidad de conducir aumenta considerablemente el riesgo al volante. ¿Qué tal medidas tienen como finalidad garantizar la seguridad vial de los usuarios de Tallain de nuestra localidad tal y como se desprende de los datos del Observatorio Europeo para la Seguridad Vial Erso que indica que alrededor del 25% de todas las muertes en carreteras de Europa están relacionadas con el alcohol de forma discrecional y aleatoria algunas de las vías donde preferentemente se realizarán estos controles son la avenida de la Cruz Roja avenida Ponce de León las dos mesón de la Molinera avenida Duque de Arcos carretera debajo de la Peña en Gédula y la antigua C344 en los cabezuelos lo detallan desde como digo la policía municipal de Arcos y también desde la delegación municipal de tráfico del municipio tanto unos como otros pues nos dan a conocer esos detalles de esa campaña que se va a poner en marcha estoy pendiente de un par de conexiones en directo que todavía parece que los protagonistas no están listos así que os voy a contar alguna cosita más mientras tanto pero debo deciros que estamos pendientes de ver como digo esas conexiones es la que os contaba de la situación que se ha dado con una mujer a la que le han ocupado la vivienda y también una visita que está programada para la morna pero antes os digo avanzar el proceso de vacunación antes os daba los datos en cuanto a la incidencia del virus en el último año y algo ya que llevamos de la pandemia en la sierra y como está a día de hoy pues os cuento que además en cuanto a vacunaciones ya en España se han entregado un total de 37.600.182 8 dosis se han administrado 34.224.523 por tanto hay 3.400.000 dosis dos de ellas una para Jesús que va ahora mismo y que tenemos que acelerar un poquito y otra para mí para el lunes o sea que esto va llegando a todo el mundo es cuestión de tiempo de días de pedir las citas de insistir y de que vaya llegando esperemos que que pronto todos podamos ya decir que estamos vacunados y que esto pasa han recibido ya la pauta completa 13.301.000 10 personas en España eso es el 28% de la población en España ya tiene las dos dosis o la pauta completa porque hay alguna vacuna que es de una dosis por ejemplo la de Janssen de las que ya se han puesto 900.000 dosis y que hay 500.000 más por distribuir en cuanto a esas 500.000 se pongan pues subirá el número de personas con pauta completa rápidamente con otras que se ponen que son la segunda dosis pues también va subiendo ese número 28% a nivel estatal el 46,5% es decir 22 millones de personas 22 millones 48.919 pues han recibido al menos una dosis al menos una ese número en el caso de Andalucía sube al 55,6% o sea que empezamos a tener datos más que aceptables ya un lunes os contaré cómo va esto de la vacuna y los efectos a lo mejor venga hasta los efectos aquí en directo vamos a ver cómo se está presentando el tiempo hoy en la comarca de la sierra en algunos puntos por ejemplo en Arco hace un rato pues incluso teníamos lluvia y era lo que se esperaba hoy pero bueno no deja de sorprender que días atrás hayamos tenido calor y aparezca de nuevo la lluvia pero es lo que había es lo que había previsto y es lo que tenemos lluvia que comenzará a suavizar las probabilidades de que se produzcan mañana pero bueno en general hoy durante toda la mañana y hasta las 6 de la tarde se habla por ejemplo un ubrique de cubierto con lluvia escasa después de las 6 de la tarde ya se valora incluso la posibilidad de que haya niebla y a partir de mañana volveremos a cubierto en algunos tramos del día posteriormente cubierto con lluvia escasa pasaremos por muy nuboso con lluvia escasa para llegar al final del día con nuboso ese será el cambio que se producirá en Ubrique durante hoy y mañana y que será similar en el resto de la comarca 14 grados de mínima se espera hoy en Ubrique 23 de máxima una temperatura que se va a mantener la mañana de mañana viernes durante el día de mañana viernes las mínimas sí que se irán a 12 en lugar de 14 pero las máximas se mantendrán en esos 23 grados el sábado empiezan a subir un poco las temperaturas y a bajar las probabilidades de precipitación probabilidades que el viernes irán desde en algunos tramos 20% 40 en otros 75 en otros pasando por el 35% o sea menos probabilidades que hoy que llegamos hasta el 100% pero altas probabilidades también de que mañana haya precipitaciones ya el sábado tendremos tramos con un 25% de probabilidades otro con el 45% en Ubrique algo similar al domingo pero eso sí las temperaturas irán subiendo poco a poco 24 grados de máxima el sábado 26 el domingo ya para la semana próxima es cuando desaparecerá la probabilidad de lluvia entre el lunes y el miércoles más tirando al martes que al lunes más tirando al martes que al lunes desaparecen las probabilidades de lluvia y vuelven los 31 grados de máxima a Ubrique bien eso en cuanto a Ubrique si me voy hasta Grazalema donde siempre refresca un pelín más no mucho pero por lo menos un pelín debo decir que hoy nos moveremos en temperaturas que van desde los 14 a los 23 grados hoy no hacen falta los parasoles como pueden ver en las terrazas de Grazalema pero siempre está ahí el camión de correos eso siempre bueno era una broma el 100% de probabilidad de precipitación hoy en algunos momentos es verdad que ya en esta tarde habrá muy pocas probabilidades de precipitación en Grazalema mañana se moverán en tramos del 20% otros del 35 75 las temperaturas mínimas bajarán un par de grados y se irán pues a los 12 también aquí en Grazalema y en el resto de días pues más o menos igual probabilidades de lluvia hasta hasta principios de la semana próxima se van el martes pero bueno antes del martes el domingo hay tramos del 20% el lunes hay tramos del 25% con lo cual pues estarán ahí 25 grados 23 grados de máxima es lo que se espera este fin de semana en Grazalema con lo cual pues no habrá excesiva calor ni muchísimo menos no tengo imágenes pero siempre me gusta irme a Arcos que es donde estamos o a Villa Martín que son los sitios donde mayores temperaturas registran cada día y fíjense hoy 25 grados el domingo 27 el lunes 29 o sea no va a llegar de momento el calor en los próximos días y la lluvia pues puede estar de forma intermitente al menos pero por lo menos tranquilamente puede estar hasta el próximo martes voy a mirar el Villa Martín para deciros precisamente eso que bueno igual 25 grados el lunes llegará a los 30 28 el domingo se ha ido se ha ido el tiempo caluroso de momento de la sierra no sabemos cuando volverá o sea que habrá que estar pendientes bien me voy acelerando voy contando de manera acelerada por eso que os estoy diciendo porque queremos dejar hueco a esas conexiones en directo pero de momento no las tenemos así que me parece que vamos a hacer una pausa para la publicidad vamos a hacer una pausa para la publicidad y a ver si a la vuelta ya tenemos esas dos conexiones que estamos esperando hasta ahora vamos a hacer